Puede estar molesto y sentir mil cosas, pero tiene que demostrar que en la competencia uno es totalmente diferente a su vida personal. Mayra Jaime, está en Camerino, puedo ver que se encuentra ahí con gente de la producción. Hay algo de lágrimas en sus ojos, esto habla de algún tipo de impotencia, algo la debe molestar. Siendo una mujer tan explosiva, no necesariamente debe ser la competencia lo que la tiene mal. Tiene que haber algo de trasfondo que no la tiene a su 100% y puede estar pasando también por momentos personales complicados. Sin embargo, todo eso se debe dejar en la mochila, dejarlo afuera y cuando se entra a competir, arrancar con lo que se sabe, con lo que se sabe hacer. Mayra Jaime, sé que tienes el televisor cerca. Por favor, te pido que vuelvas. ¿Cuál es la verdad detrás de la competencia? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza y por el corazón de cada uno de ellos? Ustedes los ven diariamente en el horario de 5 a 7, los leen en redes sociales. Pero, ¿y qué pasa dentro de ellos? Porque el día tiene 24 horas y cuando salen de acá, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan y uno tiene que volver a su realidad, a su día a día? Que tal vez es muy parecido al que tú tienes en casa. La vida está llena de situaciones difíciles. Lo único que nosotros podemos hacer es olvidarnos de eso que sucede, tal vez por estas dos horas. Y permitir que este sea el mejor momento para vivir otro mundo, otra vida. Que sea la vida de la competencia. Tal vez en la competencia uno tiene que votar lo peor. Y Mayra lo hace. Mayra lo hace con sus gritos. Mayra lo hace con sus conflictos con el resto de competidores. Pero tal vez esa es la forma que tiene ella de desahogarse. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ustedes en casa? Para poder emitir un juicio sobre ello. Lo cierto es que cuando hay que demostrarlo, no hay palabras que bailen. Hay que demostrarlo. Mayra Jaime, te pido por segunda ocasión que salgas de ahí y que seas la competidora que te hemos visto ser desde la cuarta temporada. Necesito que vengas. A veces necesitamos una pequeña voz interior que nos diga cómo deberíamos actuar, qué mejor si esa voz no es una pequeña voz, es una gran voz y es la del público a la que ella se debe. ¡Mayra! 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 Y el público siendo lo suyo. ¡Grita Mayra! Mayra Jaime. Sale de Camerinos. Me imagino que hay 10.000 ideas, tantas cosas en la cabeza, pero lo único que puede hacer es olvidarlas por un momento. ¡Vamos, Mayra! Ahí es cuando uno dice, pero... ¡Ah! Ha sido humana la chica. Todos somos. Y todos pasamos por situaciones difíciles. Mayra Jaime, demorando la competencia, pero viniendo al fin y al cabo. La china dice, si hay que esperarla, espera un momento. Entiendo su parte personal, pero necesito verte en competencia. Es... Toma el camino desviado. Ah, bueno, va a tomar. Mayra Jaime saliendo del área de Tramoya. Su rival la espera acá. El público comienza a aplaudir. La mejor parte de caerse es levantarse. Hoy escuchaba una palabra que era tan importante y decía, hay que desaprender todo lo aprendido para empezar de cero y ser otro. Bueno, hay que dejar de ser por un momento. Lo que te han enseñado a hacer. Las chicas... Ahí está nuestra productora ejecutiva asistiendola. Y bueno, esto en serio, chicos, va más allá de haber embocado correctamente el saco dentro del tanque. Esto va mucho más allá de... de no lo hice a me ganó Yulissa. No, no creo que va por ahí. Para que nuestra productora ejecutiva... ...haya tenido que ir a verla, creo que... ...tiene conocimiento de algo que le puede estar pasando en lo personal a Mayra Jaime. Nosotros, bajo ningún concepto, podríamos exigirle que nos lo cuente, pero sí, tal vez, tratar de saber un poco para poder darle un consejo, si es que vale la pena. Hay muchas frases repetidas que la gente se conoce de memoria, que las ponen en redes sociales como grandes pensadores, pero a veces algunas me encajan muy bien. Yo recuerdo esa interesante de... No importa cuántas veces caes, importa cuánto te levantas. Y yo creo que eso se ajusta en muchas de las acciones que tenemos nosotros día a día. Incluso hoy hasta en Twitter lo puso. No importa cuántas veces... o cuántas cosas te puedan salir mal en el día, siempre va a venir algo que lo arregla todo. Y eso es la propia decisión que uno tiene que conllevar a su vida, a su pensamiento para que se dé. La energía existe y esa energía hay que transformarla de lo negativo que puede ser a lo positivo que se puede dar. Las razones siempre existen y si no, son excusas. Pero si existe una razón de peso para que una competidora como Mayra Jaime, que le ha tocado pasar algunas verdes y maduras y no esté como Andes, bueno, ya nos deja mucho para pensar. Sin embargo, Mayra decide regresar. Volvemos con el aplauso donde nos quedábamos y la gente no para. a la gente no para. ¡MAYRA! 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 ¡MAYRA JAIME! ¡MAYRA JAIME! Va a volver y tiene que competir contra la China Muñoz. ¡MAYRA! 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 PODEMOS OBLIGAR A QUE NOS CUENTEN NADA, PERO PODEMOS SUPONER E INTUIR QUE ALGO MALO ESTá PASANDO PARA QUE TE PONGAS ASÍ. PREGUNTA ABSURDA, ¿PASA ALGO? BUENO, LE VOY A PEDIR DISCULPAS A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTÁN VIENDO EL PROGRAMA, USTEDES LO QUE QUIERAN VER ES COMPETENCIA, PERO CREO QUE TODOS LOS COMPETIDORES QUE ESTAMOS AQUÍ, MÁS QUE COMPETIDORES SOMOS HUMANOS Y TENEMOS MUCHA CARGA, MUCHA PRESIÓN, AL MENOS YO TENGO MUCHOS PROBLEMAS EN ESTOS MOMENTOS Y SOY DE LAS PERSONAS QUE LES DICEN QUE HAY QUE ENFRENTAR LOS PROBLEMAS, NO HUIR DE ELLOS Y BUENO, ESO ES LO QUE VAMOS A HACER, VAMOS A COMPETIR. BUENO, SI HAY PROBLEMAS DENTRO DE LO PERSONAL, LA MEJOR FORMA A ATACARLO ES CON UN GANCHO DIRECTO A LA CARA, PROBLEMA QUE SEA, GOLPEALO PRIMERO Y NO DEJES QUE TE AFECTE, Y SI TE AFECTA EN BUENA HORA, QUIERE DECIR QUE ERES UN HUMANO TENGO MUCHO MÁS, TENGO QUE PASAR POR LO BUENO Y PASAR POR LO MALO, ES EL BALANCE DE LA VIDA, NO TODO PUEDE SER BUENO, LINDO Y DE COLORES, SIN EMBARGO, ACÁ ESTAMOS PARA ESCUCHARTE, SIEMPRE QUE QUIERAS UN BUEN CONSEJO, NO SOLO ESTOY YO, ESTÁ CUALQUIER PERSONA DE LA PRODUCÓN Y TUS MISMOS COMPAÑEROS, QUE SABE QUE TENEN UN CORAZÓN GRANDE POR TI QUIERO QUE TE DEJAS ALGO, ABUELITA, SÉ QUE TODOS LOS DÍAS VES EL PROGRAMA, POR FAVOR NO TE PREOCUPES, ESTÁS ENFERMA, NO TE PREOCUPES POR MÍ QUE ESTOY BIEN, VOY A DARLO TODO COMO A TI TE GUSTA Y VAMOS A COMPETIR. BUENO, ENTONCES QUE ESTA COMPETENCIA TENGA LA DEDICACÓN, ¿CÓMO SE HAN TU ABUELITA? AMÉRICA. AMÉRICA, VAMOS AMÉRICA, AMÉRICA ENTERO LA VEN ENTONCES AHORA, HAY COSAS, QUE A VECES ES MEJOR DEJARLAS AHÍ Y QUE SÍ, LOS PASAN A NOSOTROS. ¿CÓMO MANEJARLO? NO SIEMPRE TENEMOS, NO SIEMPRE TENEMOS ESA, AH, ¿CÓMO DECIRLO? NO TENEMOS ESA GUÍA COMO PARA PASAR LOS PROBLEMAS, NO LA VENDEN EN LA FARMACIA DE LA ESQUINA, NO LA VENDEN EN LA MEJOR LIBRERÍA. LOS PROBLEMAS HAY QUE pasarlos y nada más y ahora Mayra ha tomado una acción inteligente hay que seguir porque el problema va a estar te quedes o sigas